Luego de la azonada que protagonizaron al menos 60 personas de la zona rural de San Calixto contra uniformados del ejército, que permitió la fuga de un presunto miembro de Los Pelusos, recién detenido por los uniformados, se registró otro hecho aún mayor. Un capitán, un sargento o dos soldados profesionales fueron retenidos por más de 16 horas. Los uniformados que posteriormente fueron liberados son el capitán Erwin Alexander Caicedo Rueda, el sargento Edi Omaldi Rodríguez Zambrano y los soldados profesionales Rafael Danilo Parra Achuri y Heiner Danilo Linares Gómez. Los militares fueron trasladados inicialmente a una institución educativa donde no recibieron alimentos en rechazo a su retención. A las 4 y 40 de la tarde fueron liberados tras la mediación de la Defensoría Regional del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander. Las autoridades tramitan la judicialización y órdenes de captura contra los responsables de su retención por el delito de secuestro. Gracias por ver el video.